de nuestros hijos hacia nosotros ya es común, ya es normal, yo de repente tomo un curso de cómo entender los mensajes de mi hija, que son puros jeroglíficos, TQM, ¿qué es TQM? Ah, porque le soplaron, sí, y así le puedo hablar de TQM, TQM, XD, sí, es una sonrisa y así te puedes sacar de la manga cualquier cosa, pero descubres que tu relación de comunicación ya no es física, ya no es verbal, ya es a través de un medio de comunicación, casi casi le pides a tu hijo su dirección, sí, de Twitter o de YouTube para subirte al portal y meterte a platicar con tu hija o con tu hijo, suena cómico pero esa es la realidad, date cuenta cómo ha cambiado la manera en comunicarnos con nuestros hijos, obviamente esto influye en la manera de educar, de disciplinar, de instruir a nuestros hijos, pocos, pocos papás saben qué hacer con sus hijos en cuanto a cómo disciplinarlos y educarlos, muy pocos lo saben, pero muchos padres se sienten frustrados o están confundidos acerca de sus responsabilidades como papás y tienen toda la mejor intención, no tienen hijos por accidente, tienen hijos porque lo han planeado, porque conozco por ejemplo en esta iglesia hay parejas muy jóvenes que han estado ya orando, se han estado preparando físicamente, emocionalmente, espiritualmente para empezar ya el trabajo de empezar a engendrar a un bebé, a un hijo y eso es excelentísimo pero hoy por hoy también hay muchos padres muy jóvenes que tienen todo el deseo, tienen todo el anhelo de tener una familia pero tienen la problemática de no saber cómo instruir a sus hijos, cómo educar a los hijos y cada mamá tiene su manual, cada mamá, yo no sé a usted le pasó, hermana cuando usted tuvo a su primer hijo y estaban ahí sus suegras y sus suegros y su mamá y su papá, todo el mundo la bombardeó con consejos, yo recuerdo cuando mi hija nació, estaba en el hospital y se le ocurre a mi mamá, se la dan primero a mi mamá, la recibe, la lleva, la ponen en una cama que estaba junto a la cama donde estaba mi esposa, fue un hospital privado, pues ahí estaba toda la banda viendo y entonces se le ocurre a mi mamá ponerla y la hace, creo que no me acuerdo, una de las dos pero el caso es que la hace taquito, como decían, hay que hacerla, no esa fue mi suegra, la hizo taquito, la envolvió y en eso no sé por qué Artes mi suegra se sale del cuarto, no sé a dónde va y va entrando mi mamá y ve a la niña, ¿quién se le ocurrió hacer taco a esta niña? y zoom, la destapa toda, no sé por qué Artes se sale mi mamá del cuarto y entra mi suegra, pero ¿quién fue el ignorante que la destapó? y zoom, la hace taquito y te estoy dando un ejemplo nada más, pero al rato viene el, 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 y así se le da la mamila y así se le da así esto y así se le cambia aquello y entonces todos tenemos la mejor intención de recibir cualquier consejo, pero cuando hacemos la suma nos damos cuenta que no tenemos verdaderamente un conocimiento de cómo educar a nuestros hijos, no sabemos y menos en una sociedad tan cambiante y quiero decirle que la educación de nuestros hijos puede cambiar de Chihuahua a Chiapas, la manera de ver la educación en nuestros hijos puede variar de una colonia a otra, así de fácil, ya olvídese de país, ya olvídese de estado, de colonia, usted no me cheque su código postal y va a ver cómo lo han educado, aunque se ría, es cierto. Otros quieren tener hijos pero no quieren ser papás, pues dejan que los maestros, los que trabajan con niños en la iglesia u otras personas expertas tomen la responsabilidad que Dios les ha dado como papás, los papás a veces son muy dados, sobre todo a los papás jóvenes a dejarle educación a la persona que les hace el quehacer en casa, porque como están los dos trabajando, porque tienen que trabajar los dos o se lo dejan a la abuela de uno o del otro y pareciera como que le están diciendo de una manera indirecta aquí te dejamos al niño, aquí está la pañalera, aquí está todo lo que necesita y en la pañalera viene una lista de lo que tienes que hacer, cambiarlo, darle de comer, educarlo, disciplinarlo, enseñarle, hacerlo a alguien en la vida, porque nosotros estamos trabajando. Vamos y llevamos a nuestros hijos a la iglesia y queremos que la iglesia les dé y les enseñe valores, que tengan una excelente ética y un excelente moral, porque si no lo hacen entonces el maestro está fallando, el maestro de la iglesia, los llevamos a la escuela, al kinder y queremos que les enseñen y sobre todo cuando esas parejas que trabajan los dos y tienen buenos recursos, quieren meter a sus hijos desde los dos años a la escuela y nada más dejan el pecho, el bebé ya lo quieren meter, bueno si le dan pecho, ya lo quieren meter a la escuela, porque es tan inteligente, que ya quieren que cuando entre a primero de primaria ya sepa cálculo diferencial, álgebra, química, y si se puede sistemas cibernéticos. Y entonces qué sucede, le dejan a los maestros que los enseñen también todos esos principios éticos y morales, pero entonces empezamos a descubrir que la responsabilidad, la única persona, las únicas personas responsables de enseñarle principios éticos y morales, los únicos responsables de enseñarles valores a nuestros hijos somos nosotros los papás, no es la escuela, no es la iglesia, no es la sociedad, no es tu mamá, no es tu papá, no es la nana, es tu responsabilidad papá, es tu responsabilidad mamá. Otros quieren ser buenos padres, pero no saben cómo y yo creo que todos queremos ser buenos padres, de hecho dice Jesús que si siendo malos hombres le sabemos dar buenas cosas, a nuestros hijos, que si cuando nos piden un pan no les damos una serpiente verdad, o una piedra, o sea todos, todos nosotros a pesar de no importa bajo qué circunstancia hayamos tenido un hijo, todos anhelamos lo mejor para él, aunque haya salido así como la noche, feíto, pero queremos lo mejor para él, de acuerdo, tan así que no va a existir una mujer hermosa para nuestro hijo, aunque parezca, aunque todo el mundo le dijo desde chiquito qué mono, porque así parece, no lo veas así, no se lleven así niños. Donde encontramos ayuda, donde podemos encontrar ayuda, digo porque la tenemos gruesa, dirían los chavos ahora, está rudo, tener hijos ahora está rudo, ahora tener tres hijos es locura, irresponsabilidad, uno bueno pues para probar que sí sirven, pero tres, dos para que dicen que no salga traumado aquel porque creció solo, pero tres ya es una irresponsabilidad y luego en este municipio, digo, si viviéramos en el pedregal, en las lomas, oiga pues tener tres pues me imagino que todavía la pueden, de acuerdo, la pregunta sigue en el aire, ¿dónde encontramos ayuda? ¿La iglesia? No, no, luego hay cada pastor de papá, si te contara hijo te pones a llorar, no, no es la iglesia, apáguenme esos celulares por favor, apáguenme eso, no lo pongas en el vibrador, me afecta la señal de radio, no lo hagas por favor, ¿dónde encontramos ayuda?